En vez de hacer la tortilla chica normal, les hacían la larga grande y pues, con permiso, a disfrutarla. Mira, le dispara a él, pero era tanto el amor que ella sentía que se interpone. Los vecinos llegan a decir que en las noches se escuchan los tacones. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel y los saludamos desde Guanajuato. Hoy estamos aquí en el pueblo mágico de Salvatierra, conociendo estos bellos lugares. Y, bueno, pues, aquí está nuestro guía estrella, nuestro buen amigo, él es Miguel Mercury. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, gracias. Bienvenidos nuevamente a Salvatierra. Nos encontramos en uno de los portales más antiguos de aquí de Salvatierra. Una forma de conocer a cualquier lugar al que vayas, pues es a través de la comida. Ay, sí. La comida siempre va a decirnos algo. Vamos a conocer ahorita un platillo tradicional, un platillo típico, que son las famosas largas. Mi amiga Chelito Murillo nos va a hacer favor de presentarnos ahora sí lo que es la larga de aquí de Salvatierra. Sí, es lo típico de venir a Salvatierra, comerse una larguita. Lo más típico de guisado sería, es el capón. Este guisado se llama capón. ¿Capón? ¿Y de qué es? Este está hecho a base de joconoscle, cebolla, chile negro, tomatillo y ajo. Y es lo más clásico de aquí. Y entonces podríamos decir que es como una receta tradicional de aquí de Salvatierra. Y es la que se hace en las largas. Y este se acompaña con queso de rancho. Este que es picadillo. El picadillo. El picadillo. Papas con chorizo. Papitas. Un poquito de chicharrón, un poquito de huevo, carne de puerco en rajas. Ay, qué rico. Y si supieran ustedes los olores que estamos esperando, ya se les hubiera hecho agua en la boca. ¿Cualquier guiso se puede acompañar con queso de rancho? Que este es el queso de rancho, ese queso fresco, delicioso, tradicional. Que va con todo, ¿verdad, chile? Sí, así es. Oye, ¿y de qué vienen las largas? ¿Por qué largas? Las largas, pues el término viene desde hace muchísimos años en el tiempo de los hacendados. Las esposas de los trabajadores, en vez de hacer la tortilla chica normal, les hacían la larga grande. Un tacote grande para que les durara todo el día. Y no, no les diera hambre, pronto. ¿A quién viene pronto? Inicialmente se hacían a mano. Era a mano. Era casi todo, todo muy... Ahorita nos facilitan la... Con la prensa nos facilitan el trabajo, pero... Pues, pero tampoco está fácil. Aquí no lo sabemos utilizar. Y luego, ah, no, lo que es la experiencia es saber el momento en que se voltea la tortilla. Para que esponje, que antes decían que cuando se esponjaba es porque se iban a casar. Ah, así que boda pronto. Ah, sí. Esta es una larga tradicional de salvatillas. Esa es la que tienen que venir a probar porque es la tradicional. Es la que se lleva años ya haciendo por aquí. Ahí, ahí. Ahí, guas. ¿Qué es esto? Su queso. Ay, mucho queso. Vean nomás qué delicia. Ay, y así. Ay, amigos. Miren nada más lo que me voy a disfrutar yo. Calientita esa. Muy, muy calientita. Ustedes la acaban de ver recién salida del comal. Que eso es lo delicioso, ¿no? Porque está recién hechecita. Pues, con permiso. A disfrutarla. Oiga, qué rico. Nunca había probado yo este guiso. Había probado algunas salsas con jocón oisle. O que lo pican así como un pico de gallo. Pero preparado de esta manera. Es una combinación muy rica. Ay, qué bárbaro. Pero sí, acidita. Pero el sabor del queso ranchero le da otro toque. No pica. Realmente no. No es un guiso picoso. Que digan, no, no me gusta el picoso. No. ¿Es el chile vacío o negro, como le dicen? No, no es picoso. Le da un sabor, un tono. Pero no. No es picante. Y de verdad, muy, muy recomendadas. Con permiso. Ay. Y para amarrar con el cafecito, ¿ah? Miren. Estos, de hecho, los preparan desde temprano, ¿verdad? Sí. Sí. Todo el día. O sea, todos los vistas a las nueve ya están listos. Ya está aquí abierto desde las nueve. A las nueve vengan a almorzar. Su cafecito. Su larga. Que aunque ustedes la vean grande, les apuesto a que se come uno, dos o tres. ¿Verdad? Aquí se olvida uno de dieta. Porque, por ejemplo, el chile negro también les gusta mucho. Es carne de pulco con chile negro. Ay, qué rico. Está riquísimo. Es que ya estando aquí se les van a tocar de todo. Con las papas. Casi decir, pues, denme uno de cada uno. ¡Ah! Ay, bueno, Pepito. Sí. Y, bueno, están ahí. La masa, ¿verdad? La tienen ahí. Para que vean bien. Pues, también, que salga bonita la tortilla tiene que ver mucho desde que... La masa. En la masa. ¡Oh! Esta masa viene de familias de mi esposo, que ellas hacen el estamalizado. Venden la masa para saber hacerla. Y hacerlas con amor, ¿verdad? Sí. No, y luego con el cuidado de no aplazarlas mucho, ¿verdad? Porque no tiene que quedar muy delgada. Ajá. Sí. No, pues, los hacendados comían bien. Ajá. Sí. Eran muy felices comiendo este delicioso salvo. Sí, sí, ya platican que los joconoscles los ponían en el fogón para calentar las uñas. Y entre las brasas ponían el joconoscle a que se asara. Ah, como que se asara, se asara. Sí. Y lo pelaban y con sancita y en un taco así. ¡Oh! ¡Maldísimo! Así disfrutaban de esos tacos, ¿no? No, pues, muchas gracias. Yo voy a seguir comiendo. ¡Ay! Sí, claro. Miren, me dijo Miguel, los voy a llevar a recorrer un puente que no lo van a olvidar. Porque aparte de que es un puente muy, muy antiguo, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Estamos hablando de qué siglo? Es de mediados del siglo XVII, más o menos por el año 1650, data este puente. ¿Y todavía no puede caminar uno? Sí, 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 mira, todavía podemos caminar sobre él. Los vehículos todavía pasan sobre él. Es un puente construido de pura piedra de río, más o menos 200 metros de largo. Aquí es donde vamos a empezar ese puente, ¿verdad? Sí, 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 aquí ya comenzamos el puente. Es un puente de pura piedra. Sí, pura piedra de río. Y bueno, de hecho, no se hizo así como para peatonales y carros como está actualmente. Exacto, sí, sí. Porque no hay banqueta. Sí, sí, sí. Pero lo que sí que hay que pasar pegaditos, ¿verdad? Sí, claro. Acá hacia este lado. Ya lo decíamos con las haciendas que hemos recorrido, pues eran construcciones, eran cosas que hacían para mucho, mucho tiempo. Sí, sí. No, o sea, ellos sí se preguían, yo creo como que esto durará generaciones y generaciones, ¿no? Sí, claro, o sea, imagínate, o sea, desde los años 1650, por ahí, hasta nuestras, hasta estas fechas, ¿cuántos años no han pasado? Mira, ahorita desde aquí alcanzamos a ver que no lleva, que no lleva agua el río. Eso es porque también eso depende de la presa Solís. La presa Solís está en Acámbaro. Entonces, este, cuando se cierra la presa, pues deja de pasar por aquí el agua. De hecho, hay unas fotografías antiguas en donde el nivel del río está aquí, o sea, tú hacías, yo creo que esto. Y no tocabas. Y tocabas el agua, o sea, era algo que en las fotos se ve impresionante, porque imagínate, ¿cómo se vería lleno de agua todo esto? Bueno, porque aparte de lo que te iba a preguntar, Miguel, estamos viendo que es un puente muy, muy largo, pero me imagino que era porque todo esto era de agua, ¿no? Sí, 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 sí. El cauce del río era... Era amplio. Era mucho más amplio, sí. Y entonces, este es el río Lerma. Nace por allá en el Estado de México y atraviesa por varios estados, ¿no? Por varios estados, sí. Y bueno, tanto así que atraviesa y llega hasta el lago de Chapala. Así es. Pero por aquí pasa ese río. O sea, esa agüita que vemos ahí correr es el río Lerma. Sí, hemos tenido a veces algunos turistas que llegamos a estar aquí cerca del río y perciben hasta el aroma del agua todavía saludable, porque muchos dicen, no, ¿sabes qué? Ya cuando está allá por Salamanca, después de Salamanca, ya no puedes estar tan cerca del agua, pues del aroma que desprende ya nada agradable. El arquitecto de este puente fue Fray Andrés de San Miguel. Él no era exactamente un fray carmelita, sino que se dedicaba a la vida religiosa de la orden religiosa de los carmelitas, pero sin ser fray, sin ser, pues, sacerdote padre. Él llegó de España, hizo varias obras. Es un arquitecto, pues, muy sabio, que hizo obras en la ciudad de Celaya, en Morelia, en la ciudad de México. Y finaliza aquí en Salvatierra, su última obra, pues, son el puente de Batanes, el convento Carmelita de aquí de Salvatierra. Se dice que cuando estaban haciendo el puente desaparecieron muchos niños, entre ellos un niño que se llamaba Juanito. Pues, bueno, Juanito fue uno de los niños que está supuestamente colocado en uno de los pilares del puente de Batanes. Y, pues, que eso hacían para que el monumento, la construcción, perdurara de pie durante cientos de años. Bueno, la leyenda dice, agárrate, Juanito, porque cuando abren la presa y que se deja venir el agua, los demás niños que están también ahí atrapados comienzan a gritar, agárrate, Juanito, porque te lleva el río. Y que se empiece a escuchar eso por las noches, cuando la gente va pasando, dicen que lo han escuchado los gritos. Entonces, bueno, esa es una leyenda más de aquí del puente de Batanes. Entonces, mi abuelo vivía en una casa aquí cerca, antes de bajar el puente, y en una ocasión que él iba entrando a la casa, observó que una mujer iba bajando el puente, y entonces mi abuelo dijo, pues, mira, ella sola y yo solo, pues, la voy a ir a acompañar. Se le hizo fácil, ¿no? Entonces, ahí va atrás de ella, diciéndole, déjeme acompañarla porque va sola. Y, pues, la mujer no volteó para nada y la mujer llega hasta la mitad del puente. A la mitad se detiene y es ahí cuando voltea a verlo y, pues, se dice que la mujer tenía a la mitad de la cara como de una mula y ya putrefacta. Entonces, está ahí cuando el abuelo, así, como que se da cuenta que, pues, no era nada normal y se echa a correr hasta su casa. Imagínate, pues, él venía galaneando, vamos a decirlo así, ¿no? No, o sea, él venía así como galaneando con la chica, pues, está con baño, pues, va solita. Y acá, ¿qué dijo? Voltea y ya no le convenció. Ya no le gustó. Como que mejor no te es hola, ¿eh? No, se echó a correr, se fue corriendo hasta su casa. No, cualquiera. Toda esa piedra fue de aquí del río. Sí, 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 pura piedra de río. ¿Te imaginas cuántos hombres tuvieron que trabajar aquí para... No, y o sea, ¿y cómo hace 300 años cómo lo hacían? O sea, es algo impresionante. Es que les comentábamos que este puente, aparte de ser peatonal para que la gente cruce, también pasan los vehículos. Ambos sentidos, pero el puente es tan angosto, porque obviamente no estaba preparado para vehículos. Lo hicieron en aquel tiempo para animales de carga, me imagino, burros, mulas. Pero ahora, pues ya hay vehículos, ¿no? Entonces, unos van hacia allá, como pueden ver, hacia mi derecha. Pero los que están allá, se esperan, ¿verdad? Que los de acá terminen de pasar. Es como cuestión de cortesía, ¿no? Ajá, exacto. Le decía acá a mi buen amigo Miguel, ahora sí entiendo por qué a los españoles les gustaron estas tierras. Sí, claro. ¿Por qué se vinieron para acá? Sí, bueno, donde no encontraban oro y plata, encontraban estas tierras tan fértiles, que daban de todo, una hermosa vegetación. Entonces, pues se encontraban vida por todos lados. No, decían, pues aquí estamos, ¿ah? Sí, claro. Esto es bellísimo. Claro. Ahorita estamos en un ecoparque, ¿verdad? Ecoparque, el Sabinal, ajá. Sabinal. ¿Hay sabinos? Sí, 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 claro, claro. Hay algunos sabinos. Antes había más todavía. Este, pero mira, algo muy interesante es que aquí, que es el cauce del río, cuando la presa Solís la abre, pues se hace notar, ¿no? El río Lerma aquí. Se ve así porque la presa está cerrada. Entonces, este, por eso es que alcanzamos a ver las piedras de, las piedras de río. Mira esas piedras enormes, ve eso. Bueno, es que cada temporada tiene su atractivo, ¿no? Sí, claro. Lo decías, ahorita podemos ver las piedras, pero cuando se abre la presa, que es tiempo de lluvias, aquí ya nada más vemos agua. Sí. Bueno, a nuestras espaldas está el kiosco principal de aquí del jardín. Es un kiosco totalmente afrancesado. Podemos ver todo el trabajo de herrería, un excelente trabajo. Colocan este kiosco a principios de 1900 y, pues bueno, ha sido una sensación porque también es muy bello, es muy bonito. Estamos también en lo que es el jardín más grande en todo el estado de Guanajuato. Y en cada una de sus esquinas vamos a encontrar un localito de nieve. La nieve, pues es muy conocida dentro de la gastronomía de Salvatierra. Y acá tenemos lo que es el santuario dios de Salvatierra, que aunque no sea el templo más antiguo de Salvatierra, sí es el más principal o el que comúnmente se conoce como el principal de Salvatierra. Dentro de él se venera a la imagen de la Virgen de la Luz, que es una imagen elaborada en pasta de caña en el siglo XVI, en los años 1500. Es una imagen muy antigua, es la imagen de la Virgen de la Luz. Y, pues aquí la podremos encontrar. Socialmente se le conoce como la patrona de Salvatierra, pero históricamente el santo patrono era San Andrés. De hecho, Salvatierra se llama San Andrés de Salvatierra, ese es su nombre correcto. Los españoles le tenían mucha devoción a San Andrés y por eso colocan ese nombre. Desde aquí podemos ver el trabajo tallado en las puertas de madera. Y ahí vemos el escudo de Salvatierra. Ah, es el escudo de Salvatierra. Es el escudo de Salvatierra, ajá. Y en la parte inferior izquierda vemos el puente de Batanes. Y en la parte superior derecha, espigas de trigo representando los antiguos tres molinos que había aquí en la ciudad. Era mesón antiguamente, pasaban a pernotar ahí las personas. Era como un hotel. Ah, entonces, este, había mujeres vendiendo caricias en estos mesones antiguamente. Y, bueno, en ese mesón pernotó Miguel Hidalgo un 12 de octubre de 1810, si no mal recuerdo la fecha. Este, claro, no dijo que haya comprado caricias, ¿verdad? No, no, no. No sabemos, no sé. No lo ligamos con ese tema. Era un mesón y ahí durmió. Bueno, pues como lo mencionábamos, venir aquí al jardín también es importante comerse una deliciosa nieve que son muy tradicionales. Y me encuentro aquí en el puesto de la señora Josefina Ojeda Cervantes, que pues tiene su puesto aquí de nieves, pero me platicaba que esto es de generaciones ya, ¿verdad? Es una tradición. Es una tradición desde mis abuelitos, mi mamá y ahora yo. Entonces, ¿usted aprendió de ver cómo hacía la nieve su mamá, sus abuelos? Desde que nací mi mamá. Estaba en aquella esquina de Hidalgo. Y era la única que vendía. Oye, ¿y cuál es la más tradicional? La pasta. Miren, pues esta es la que vamos a probar, que es la tradicional, que es la de pasta. Así es el, como le llaman. Parece como del tono de vainilla, ¿verdad? No, vainilla es otra. Pero no es vainilla, esa es otra. Esta es otra. Bueno, pues vamos a disfrutarla. Ajá. Ah, no, no sabe vainilla. No. Ay, qué rica está. No, no es vainilla. Ay, pues esta. Ahora sí ha disfrutado de la nieve. ¿Esta es de ciruela? Sí. Yo ya tengo 74 años, ya no puedo y todavía estoy aquí. Pero mírela, aquí echándose todas las ganas. Todos los días se pone aquí en Hidalgo. Sí. ¿Y usted hace la nieve? La preparo y mi hijo la neva. Se neva a mano. Así a mano, a mano es darle, 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 hasta que se deshace y queda esta consistencia. Su mamá nació un poco después de la revolución, ¿verdad? Sí. Entonces a su abuelito sí le tocó vivir la revolución. A mi mamá le tocó la... La cristina. La viruela. Oh. Sí. Cuando vino la peste de la viruela. Entonces su mamá fue de las que se salvaron. Sí, de las que se salvaron. Y también del padre de aquí, de mi mamá, yo cuando lo iban a... lo llevaban para matarlo. Padre Juan José Pérez. ¿Y por qué lo iban a meter? ¿Era cuando los cristeros? Ajá. ¿Lo iban a fusilar? No. ¿Y lo fusilaron? Sí. Y el de Santo ahí en San Francisco. ¿Ahí lo fusilaron? No. ¿No? En Cacalote. Allá lo llevaron a fusilar. Y sus restos están aquí en San Francisco. Porque, bueno, a su abuelito le tocó desde el tiempo en que había todavía... Llegó muchos españoles aquí, ¿no? Sí, sí, españoles. Que decía mi abuelita que ella... Antes se usaba los mandiles y los traía llenos de alazanas y de monedas de plata y de oro. Ahí tenemos otra historia diferente. Porque a veces nos imaginamos que era mucha pobreza. Sí. Que era de todo también. De todo, sí. Mis abuelitos ellos traían las monedas grandes, los centenarios, todo eso. Los centenarios que ahora dicen que son los tesoros, ¿verdad? A las alazanas. ¿A las alazanas? Ajá. ¿También las monedas? Son más monedas. Bueno, ahora vamos a caminar sobre esta calle porque, ¿saben qué? Nos van a contar una leyenda muy famosa que hay aquí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. La leyenda de la taconuda. ¿La taconuda? La taconuda, así se llama. ¿Taconuda por tacones? Por tacones, sí. Literalmente por tacones. Era una mujer que cargaba unos tacones tan grandes que tú sabías que ella se aproximaba porque la escuchaba, se escuchaba sus tacones. Ella era una mujer muy guapa, muy bella. Todos los hombres cuando pasaba, pues, se coqueteaban ahí, ¿no? Le encantaba como admirarla. Sí, les encantaba admirarla. O sea, entonces, ella trabajaba en un mesón y trabajaba para un padrino, el cual pues les tenía estrictamente prohibido enamorarse. Pero como bien dicen que en el corazón no se manda, pues se enamoró en algún momento de algún, de un joven, se dice que de un joven michoacano, viajero, que pasó y se hospedó exactamente en este lugar. Aquí. Anteriormente, ajá, aquí anteriormente era un mesón. Así es. Y estas mujeres pues vendían sus caricias. O sea, aparte de que se hospedaban, pues también. O sea, había servicio completo. Exacto. O sea, quiere descansar o no quiere descansar, le decían, ¿no? Exactamente. Y luego este joven de Michoacán dijo, no quiero descansar. Ah, lo obligaron. Y lo obligaron. Mira, se dice que era un hombre muy correcto. Ella nunca se había enamorado. Él tampoco. Pero bueno, se conocieron. Se dice que literalmente tocó la puerta. Ella lo recibe y que fue amor a primera vista. Así, lo flechó. Pero ambos lo disimularon. Entonces, pues ya le dicen, ¿no? Que se te ofrece, pásale. Se lo llevó hasta donde sería su cuarto. Y ya le ofrecieron ahí los demás servicios, ¿no? Aceptó. Y pues se dice que él se enamoró. Y que ella también se enamoró. Que ella ya no tenía ojos para nadie más. Entonces, que muchos hombres la buscaban. Pero ella ya no los atendía. Ella ya nada más tenía ojos para el joven. Pero ¿y el padrino qué decía? El padrino estaba... Mira, el padrino no sabía nada. Ah, no. Él no sabía nada. Hasta que compañeritas de ella se dice que, pues, este... Empezaron ahí como que a tener cierto... Este, ¿cómo se le llama? Pues envidia, ¿no? Le dijeron, ay, se quedó con el más guapo. Y fueron con el padrino y le dijeron, ¿sabes qué? Esta mujer ya no está cobrando... Ya no está trabajando. Nada más ve y atiende a uno que ha seguido bien. Uy, ya era cliente frecuente ya. Ya era cliente frecuente por ella. Sí, sí. Por ella. O sea, él nada más tenía ojos para ella nada más. Y entonces, en una ocasión, pues, el padrino los estaba esperando. Y cuando ve que no hay dinero de por medio, el padrino saca su arma y pum, 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 pum. O sea, se echa a los dos. Le dispara... Mira, le dispara a él. Pero era tanto el amor que ella sentía que se interpone. Y es quien recibe los impactos de bala. Pero después, al mismo tiempo, pues, también se deshace de él. ¿A los dos? A los dos, a los dos. La leyenda cuenta que ni en el más allá se pudieron encontrar. ¿Por qué? Que porque ella tenía muchos pecados por ser perdonados y, pues, se fue para allá abajo. Y él, pues, él se fue directamente al cielo, ¿no? Con todos los hombres. Con todos los hombres, ¿no? Con todos los hombres, ¿no? No, no. No, este... Entonces dicen que, pues, nunca descansó. Que ella sigue buscando a su amado. Y los vecinos llegan a decir que en las noches se escuchan los tacones de esta mujer. O sea, que sigue buscando a su amor. Sigue buscando a su amor. Ajá. En una ocasión estábamos contando la historia y una familia, no me acuerdo de qué casa, salió y dice, ¿sabes qué? Mi esposo escuchó los tacones de esa mujer, salió a asomarse y no vio absolutamente nada. La calle estaba sola, pero que escuchaban muy claros los tacones de esa mujer. Pues vemos esta ventanita, ¿no? La ventanita. Que me imagino que si venían y tocaban, pues, obviamente no abrían toda la puerta. Sí, ajá. Y me imagino que la tacónuda abrió y se asomó y, hola. Se enamora. Y ya le dijo el michoacano, hola. Ay, necesito hospedaje. Y ya, como ustedes pueden imaginar toda la historia que nos acaba de contar, Miguel. Bueno, pues, caminando por esta misma calle de la leyenda, saludamos a la señora Esperanza del Corazón Coronado. Qué bonito nombre, señora. Ay, muchas gracias. Esperanza del Corazón. Sí, Esperanza del Corazón. Hermoso nombre que tiene usted. Y, bueno, pues, le preguntábamos si usted al vivir en esta misma calle, donde se cuenta esa leyenda de la tacónuda, si a usted no le ha tocado escuchar alguna vez, ahora sí que los tacones de esa mujer. A mí me tocó una vez escucharla. En la casa de la esquina, para dar el callejón, era de mi abuelito. Y un día vino mi mamá de visita y yo me quedé a dormir ahí con ella. Y escuché, me despertaron más bien, estaba yo en el primer cuarto, y unos taconazos así. Pero con ganas. Así. Como que venían de adentro de la casa para acá, pero se quedaban parados antes de entrar al cuarto donde yo estaba. Y yo me desperté así, y me quedé y no se oyó nada, ni se oyó que se alejaran. Y al ratito otra vez volvió, como que venían de allá del callejón, de allá adentro, de allá. Pero fuerte, esos taconazos que hasta retuman. Y otra vez al llegar a la puerta del cuarto, otra vez se quedaba todo silencio. Y ya no se oyó, ya ni que se alejaran, ni que se regresaran. Eso era lo más raro, ¿no? Porque no coincidía con que alguien normal pasara caminando en los taconazos, sino llegan, se paran. Y luego se vuelven a escuchar, pero otra vez se volvieron. Sí, pero que ya venían otra vez de allá para acá. No de que se hubieran retirado, ni que se hubieran pasado. Y esa vez fue la vez que yo la soy. ¿Sintió miedo? Sí, sí, sí. Bueno, yo a mí luego, luego me acordé, dije, pues, ha de ser... De la leyenda. La leyenda. Dije, ha de ser lo de la taconuda. Porque yo no creía, pero sí ya había oído. Porque luego en la noche que está uno haciendo algo, sí oía, pas, 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 que pasaban por aquí también. Es una leyenda de hace mucho tiempo. Sí, pero entonces quiere decir que, pues, que la taconuda, pues, sigue, ¿verdad? Sí, sigue transitando en esta calle porque ella trabajaba aquí adelante, ¿verdad? Entonces... Entonces yo creo que estos eran sus... Sus rumbos. Sus rumbos, sus pasadas. Donde ella llegaba a su trabajo y se retiraba. Se retiraba o se iban mucho para allá, para el callejón. Decían que vivían muchas muchachas de la vida alegre, pues, allá y ese era el caminar de ellos. Sí, de allá para acá y aquí llegaban a sus casas. ¡Wow! Eso es lo que sabe uno. Y eso es lo que le pasó a usted. Sí. Y esa vez sí los escuché. Por una experiencia fuerte. Ajá. No, pues, le queremos agradecer mucho que nos haya compartido con nosotros, vaya a eso. Porque ahorita nos contaban la leyenda y a escuchar un testimonio así, pues, es cuando dice uno, ¡Wow! Que cosas pueden pasar, ¿verdad? Sí. No podemos ser escépticos de nada. Ajá. Porque todo puede pasar. Todo puede pasar y cuando menos se lo espera uno. Así es. No, pues, de verdad, muchísimas gracias, señores. No, pues, no hay de qué. Muy amable. No hay de qué. La calle Colón, aparte de ser una calle muy bonita, es una calle muy antigua y en aquellos años era de las más importantes, ¿verdad? Sí, llegó a ser muy importante porque, bueno, era paso obligado porque de aquel lado, recordemos que tenemos el puente de Batanes. Entonces, el puente de Batanes antes era la única entrada a la ciudad para poder pasar por ahí. También debías pasar por aquí. Entonces, la calle Colón, pues, fue muy importante. Sí. Paso obligado. Por eso había por aquí los mesones para la gente que andaba de viaje, pues, que se pudieran hospedar. Exacto. Pero era una calle, pues, importante y como ustedes ya lo acaban de escuchar, hay personas que sí han tenido esa experiencia de escuchar esos tacones que vienen rápido. Exacto. Se detienen y luego vuelven a venir, o sea, no se le dejan, vuelven a venir. Entonces, vaya, pues, ahora sí que no queda solo en leyenda. No queda solo en leyenda, mierda. Sí, exacto, exacto, sí, porque, bueno, ya que sean muchas las personas, los vecinos que afirman que sí la han escuchado. Porque, bueno, ahorita platicábamos con un maestro que él dijo, a mí no me ha pasado la experiencia, pero tuve un vecino, dice que lamentablemente ya falleció, pero él muy asustado llegó y me preguntó, oye, vecino, ¿tos no has escuchado? Porque yo iba a trabajar a las seis de la mañana, vi a una mujer que se alejó, se acercó, que a mí me dejó amarillo y así llegué a mi trabajo. Sí, que lo espantó. Pero, bueno, lamentablemente esta persona ya falleció, no nos pudo contar su experiencia, pero el maestro, bueno, nos platicó, dijo, a mí no, pero a un vecino de aquí adelante que hace poco falleció, a él sí le pasó. Entonces, bueno, pues, posiblemente le ha pasado a más personas. Si alguien de ustedes le ha pasado, si sabía la leyenda aquí de esta calle Colón, de la leyenda, de la tacón. De la tacónuda. La tacónuda. La tacónuda. Pues, platíquela, ¿verdad? Sí, claro. Sí, 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 tiene una experiencia y, bueno, pues, aquí es como nosotros vamos a despedir este video, ya se nos fue el sol, ya se nos hizo casi de noche y, bueno, pues, les mostramos solo, pues, un poco de lo mucho que tiene este bello pueblo mágico de Salvatierra, Guanajuato, que los invitamos para que vengan, lo conozcan, caminen sus calles, vivan sus historias, sus leyendas, disfrútenlos, son nuestros rincones mexicanos. Y si quieren un recorrido así como el que tuvimos nosotros, bueno, pues, háblenle a Miguel y él les atenderá, les dará el recorrido, ¿verdad? Con mucho gusto. Pásales tu número, por favor. Sí, claro, mi número es 466-101-9417, mándenme un mensajito, un WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. Y listo, y se hace la visita. Y, amigos, yo espero que les haya gustado el video, muchísimas gracias por habernos acompañado, déjenme sus comentarios, ya saben que los leo todos y nos vemos en un próximo video. Soy Alma Coronel, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. I want us.